Parte que parte reparte, y es su iguana parte, modestia parte Seremos amigos, si haces lo que yo digo, seremos amigos porque hay más castigo No se dice rey, se dice ruá, no se dice rey, se dice muá No se dice rey, se dice ruá, no se dice rey, se dice muá La reina y el infante se van a ballona, se van a ballona pero sin corona Se queda con ella, bebe botella, corona y paella para verte botella Le ruá, le ruá, le ruá no está, le ruá, le ruá, le ruá, se muá Si el pueblo explica, morá se explica, si el pueblo se queja, morá va y despeja En el salón del pado hay mucho fusilado, en el salón del pado morá haces manos Atán, atán, no se dice rey, atán, atán, no se dice ahí, se dice ruá, se dice ruá, se dice ruá, se dice ruá Gracias.